¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. En esta ocasión voy a mostrar un pequeño video de cómo usar la mejor configuración para tu Call of Duty Warzone para ser uno de los mejores. Bien, en el primer apartado nos vamos a donde dice Control y tenemos Vibración. Vibración va dependiendo de cada persona. Hay gente que le gusta y otras que no. Yo, a mí me gusta. Sensibilidad del Josti lo dejamos en 5 o 6, eso lo van graduando. Multiplicador de sensibilidad de la mira en 0,40. Y esto, multiplicador de sensibilidad, lo dejamos tal y tal cual como está todo. Eje de puntería vertical, estándar todo, esto no modificamos nada, esto creo que viene por defecto. Y bueno, comportamiento de apuntar con la mira está de mantener. Esto quiere decir que mientras mantengas se pone la mira. Si no, no. Si no está la otra opción que apretas una vez y tenés que apretar de vuelta para sacarla. Obviamente en mantener. Yo creo que la mayoría en 90 usa esa. Cambiar entrada compartida de zoom. Sprint táctico concentración. Después tenemos sprint automático, esto es importante, lo dejamos en sprint táctico automático. Esto quiere decir que va a correr directamente y no tenemos que andar apretando dos veces el L3. Comportamiento de equipamiento, mantener. Activación de soporte de armas, mira más cuerpo a cuerpo. Y después tenemos comportamiento de interacción de recarga, priorizar interacción. Esto quiere decir que esta opción vas a apretar una sola vez el cuadrado y te va a recoger los objetos, abrir las cajas, etc. Y vas a mantener para recargar. Si lo querés de fábrica como lo venías utilizando que recargues apretando cuadrado una vez, tienes que poner oprimir para recargar. Así que bueno. Y comportamiento de la placa de blindaje, aplicar a todas. Esta es importantísima porque mientras apretamos triángulo, mantenemos apretado triángulo, se ponen todas las placas y no una por una. ¿Ayuda de apuntar al objetivo? Sí. ¿Tipo de ayuda de mira? Black Hops. ¿Tipo de corrección en tercera persona? ¿Tipo de asistencia? Perdón. Este es el apartado que dice avanzado. Lo vamos a mover con el R1. ¿Tipo de curva de respuesta a la puntar? ¿Importante que sea dinámica? ¿Multiplicador sensibilidad de mira? 0.50. Esto lo dejamos todo como está. ¿La zona muerte? Es importante. Esto yo lo tengo en 0.20. Y lo importante es el L2 y el R2. Esto es... Quiere decir la sensibilidad cuando vamos a apretar el botón. Yo, que soy de las personas que tiene los dedos puestos en el botón, lo dejé al 0.70 porque si no, se me iba a apretar todo el tiempo. Así que bueno. ¿Comportamiento de giroscopio? Esto lo dejamos todo como está. Bueno, quería explicar lo del R2. No sé si me va a quedar tiempo. Pero bueno. Después esto lo dejamos todo como está. No hay que hacer nada. ¿Avanzar automático? Ponemos que no. ¿Comportamiento del espíritu táctico? Esto no hace falta porque ya lo tenemos. Vamos a oprimir dos veces. Trepar desde el suelo, sí. ¿Qué más tenemos? Trepar desde el suelo. Saltar objetos en el aire automático. Ponemos que no. Trepar desde el suelo automáticamente. Ponemos que no. Comportamiento deslizarse. Dejamos el estándar. Lanzarse bajo el agua en movimiento. Para ir automático. Es importante que lo pongan en no. Para elegir nosotros cuando abrigue el parque de idas. Esprintar, investir puertas. Ponemos que sí. Y solo trepar. Después tenemos compartimiento de combate. Lo dejamos todo como está. Ponemos no, no, sí, medio, sí, sí. Detonación rápida de C4, sí. Y esto lo dejamos. Bueno, el vehículo es lo que menos importa. Lo dejamos como está. Ahora nos vamos a interfaz. Esto lo dejamos todo como está. Acá no hay que modificar mucho. Pero bueno. Si quieren corroborar las configuraciones. Esto es más que nada el tema de gráficos. No hay mucho más que modificar acá. Y creo que acá podés poner el reloj. Yo puse un reloj ahí porque me suelo quedar hasta tarde. Sin saber qué hora es. Entonces con el reloj lo voy comprobando. Ah, bueno, acá. Dejen foco en movimiento. Importante. Ponemos que no y que no. Esto lo dejamos todo como está. Campo de visión. Dejarlo en 110. Ustedes lo van a tener en 80. Movimiento de la cámara de primera persona. Menor. Menor. Esto lo dejamos todo así. Bueno, como está. No, como lo puse yo. Y bueno. Es importante que copien la configuración. No se guíen de mi voz. Así que bueno. Eso ha sido todo. Gracias. Gracias.